Hola, hoy vamos a dibujar un dibujo muy muy sencillito de una ballena en mitad del mar. Empezaríamos dibujando las olas, haríamos una serie de olas, por aquí haríamos dos filas, así y por aquí, otras pocas, dibujaríamos ahora la cabeza de la ballena, empezaríamos por aquí, haríamos así, bajaríamos y le haríamos así la sonrisa, dibujaríamos la parte de arriba de la cabeza, empezaríamos desde por aquí, dejando un poquito de separación ahí, así, bajaríamos un montón hasta por aquí, que dibujaríamos la cola. Y ya estaría hecho el cuerpo. Ahora quedaría el ojo, que estaría aquí, ahí, le dibujaríamos el interior, dejándose un huequecito para ver el brillo del ojo, y, por ejemplo, le dibujaríamos aquí unas líneas, así, como está moviendo la cola, también dibujaríamos unas gotas de agua y, pues, el chorro de agua que le saldría desde la espalda. Empezaríamos desde por aquí, haríamos así, y consistiría en ir haciendo así. Haríamos esta forma, y ya tendríamos dibujada una ballena muy sencillita, muy chula y muy fácil de hacer. Espero que os haya gustado, que os salga igual de bien a vosotros, y nos veremos en mi próximo vídeo. ¡Gracias!